está a punto de entrar la noche en este sitio mágico majestuoso en este sitio arqueológico de palenque aquí atrás el templo de las inscripciones y qué mejor lugar para desear un buen año en el 2023 desear en lo personal que gocemos de salud seamos muy felices y en cuanto a lo público decirles que estoy optimista y quiero transmitir ese optimismo a todos los mexicanos ¿en qué baso mi optimismo? fundamentalmente en lo que somos los mexicanos esta grandeza cultural somos herederos de grandes culturas civilizaciones espléndidas este templo por ejemplo se construyó es una tumba se hace entender y luego se dirige la pirata es de color bacán pero esto se construye en todo este sitio mil años antes de que llegaran los europeos a invadir los españoles mil años antes y todavía hay quienes sostienen que ellos nos trajeron la civilización que vinieron a civilizarnos porque éramos bárbaros bueno si tomamos en cuenta la cultura madre, la cultura de la naturaleza en 900 antes de Cristo podemos imaginar cuánta fortaleza cultural hay en nuestro pueblo somos herederos de todas esas tradiciones, de todas esas costumbres que nos han dejado esas grandes culturas, nos han dejado virtudes extraordinarias por ejemplo, por que el pueblo de México sea un pueblo honesto la mayor riqueza de México de hoy es la honestidad de su pueblo por eso hablo de un pueblo y creo que nos va a ir muy bien en 2023 todo esto acompañado por una historia fecunda con ejemplos, lecciones excepcionales lo que nos dejó de enseñanza lo que proclamó la abolición de los españoles no solo luchó por la independencia por ellos que querían la igualdad iguales que supo separar lo que es de César lo que es de Dios la frase bíblica llevada a la práctica de Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César pero que además supo con principio, con perseverancia restaurar nuestra república lograr la segunda independencia de México tuvimos la fortuna de contar con un dirigente democrático excepcional, Francisco I. Madero un hombre bueno víctima de la pandilla de rufianes que lo asesinaron por eso es el apóstol de nuestra democracia dirigentes sociales como Zapata, Comunilla el mejor presidente de México del siglo XX el general Nazaro Cárdenas un hombre que le tenía un profundo amor a nuestro propio patriota bueno todo eso es lo que hemos recibido el legado, de herencia de los mexicanos por eso hemos salido ante cualquier adversidad y vamos a salir saliendo adelante ante inundaciones temblores malos gobiernos pandemias México es muy fuerte es fuerte por sus culturas por sus tradiciones por sus costumbres es fuerte porque tiene un pueblo bueno honesto y trabajador entonces yo les tratamiento me he obtenido y les mando un abrazo va a ser muy gaño en el momento en el momento no 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 Gracias.